¿Cómo cuidar la salud sexual en el cáncer de próstata? En el tratamiento local del cáncer de próstata, tanto sea la prostatectomía radical o la cirugía del cáncer de próstata, como la radioterapia o como también los tratamientos focales del cáncer de próstata, tenemos una serie de secuelas funcionales que van a ser desde la parte de la disfunción sexual, lo más importante, lo más conocido va a ser la disfunción eréctil, pero hay incluso más trastornos, como pueden ser los trastornos eyaculatorios, etc. Y después también hay secuelas del ámbito urinario del que también hay que conocerlos. Dentro de los tratamientos sistémicos, los tratamientos sistémicos, a diferencia de los tratamientos locales, van a estar basados en fármacos con un cierto efecto antiandrógeno, es como si quitamos la testosterona, con lo cual habrá también una serie de efectos en la esfera sexual, básicamente la disminución del apetito sexual y también la disfunción eréctil como tal. Por lo tanto, hay que entender que estas secuelas son frecuentes y ante un diagnóstico de un cáncer de próstata hay que plantearse también que hay que tratar o cuanto menos optimizar nuestra función sexual. En primer lugar, ¿qué es lo que podemos hacer básicamente? Pues mantener la actividad sexual. Es importante mantener el vínculo con la pareja. Es importante también realizar una cierta rehabilitación sexual o rehabilitación peniana ante estos casos. Con lo cual, ante el diagnóstico de cáncer de próstata, que a veces es algo que impacta muy negativamente, cuando sabemos que estos cánceres en muchos de los casos los vamos a tratar y los vamos a curar, luego hay que empezar a plantearse volver a una vida normal y recuperar la vida sexual en muchas ocasiones también es recuperar calidad de vida. Con lo cual, ser muy proactivos, empezar cuanto antes posible, pedirle a su urólogo, radiólogo, radioterapeuta o oncólogo que le ofrezca tratamientos o que le derive a una unidad de andrología específica. ¿Y qué tratamientos disponemos para tratar la disfunción eréctil o las disfunciones o la impotencia después del cáncer de próstata? Pues básicamente lo que tenemos es los fármacos, que serían derivados del clásico viagra, los sildenafilos, serían los inhibidores de la fósforoestina S5. Son fármacos altamente eficaces, pero quizás en el entorno o en los pacientes con cáncer de próstata tienen más posibilidades de fracaso. Hay que probarlos, fármacos que son seguros, que son eficaces, pero en el caso de que no funcionen, ahí no termina todo. Hay más opciones. ¿Qué opciones tenemos también? Pues dispositivos mecánicos, dispositivos de vacío, lo que serían también las inyecciones o los fármacos intraretrales. Y también como última alternativa, pero no por ser menos eficaz, sino porque es la más invasiva, sería la cirugía de prótesis de pene. La cirugía de prótesis de pene deja de ser una cirugía muy poco invasiva. La cirugía, le colocamos un sistema hidráulico que nos permite recuperar esa función eréctil del paciente sin que se perciba nada desde fuera. Con lo cual, quiero también transmitiros que ante el diagnóstico de un cáncer de próstata, sabemos que es muy probable que se presenten disfunciones sexuales, pero que por suerte, por suerte, tenemos muy buenos tratamientos que os podemos ofrecer.